Ya sé que te vas, no me digas nada pues, lo sé todo Ya sé que te vas, no me digas nada pues, lo sé todo No pude lograr que las cosas fueran de otro modo No me equivoqué al quererte porque fui feliz Ya te puedes ir, no sin antes prometerme que harás algo por mí Enciende la radio en esta estación, voy a dedicarte canciones de amor Enciende la radio y vas a escuchar canciones con las que me pongo a llorar Y hablarán de que te quiero Que te tuve y te perdí Son palabras que no pude decir Enciende la radio en esta estación, voy a dedicarte canciones de amor Enciende la radio y vas a escuchar canciones con las que me pongo a llorar Y aunque ya no estés aquí, yo te la dedico a ti Si la escuchas acuérdate de mí Enciende la radio en esta estación, voy a dedicarte canciones de amor Enciende la radio en esta estación, voy a dedicarte canciones de amor Enciende la radio y vas a escuchar canciones con las que me pongo a llorar Y aunque ya no estés aquí, yo te la dedico a ti Si la escuchas acuérdate de mí Si la escuchas acuérdate de mí Ay, de mí Enciende la radio en esta estación, voy a dedicarte canciones de amor